En esta ocasión tenemos un juego que lleva a felinos como protagonistas. Es un juego simple que también atrae a los jugadores que necesitan muchas características especiales para mantenerse interesados. Se trata de Cats. ¿Me acompañas a verlo? Este juego tiene un diseño bastante estándar en disposición de 5 rodillos. Hay 3 símbolos activos por rodillos, lo que significa que habrá 15 símbolos visibles en un momento dado. Una de las características más emocionantes de Cats son los innovadores símbolos divididos. Al girar los rodillos notarás que algunos de los símbolos de los grandes felinos aparecen diferentes. En lugar de tener una imagen de un solo tigre, león o pantera, verás dos grandes felinos idénticos uno frente al otro. Esto te ayudará a tener más posibilidades y obtener ganancias. Cada vez que veas uno de estos símbolos divididos cuenta como dos símbolos, no solo como uno. Esto significa que solo necesitas un mínimo de dos símbolos iguales en una línea de pago activa para empezar a ganar. También es un juego muy divertido con un toque retro que es fácil de aprender y atraerá a todo tipo de jugadores. ¡Eres tú uno de ellos! Recuerda que puedes encontrar Cats en Caliente Casino, así que te espero para que puedas probarlo. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios de este video. Suscríbete también a nuestro canal para ver todo lo que Caliente Casino tiene para ti. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!